Este domingo, lo más peligroso en este viaje no son los traficantes de esclavos. Los traficantes de esclavos conocen su plan para adelantar. Ni los despóticos sultanes. El sultano aquí es un dios. Lo más difícil será soportárselos unos a los otros. Pues él, entonces retiro nuestro apoyo económico. Es una lástima, no podremos pagar la cuenta del hotel en la selva. Cinco semanas en Globo. Domingo, 5 y 35 de la tarde. Somos la Tele Tuya, la nueva televisión.